buenos días buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este vídeo yo soy Nelson Berrú y bueno estamos en el 28 de diciembre vamos a estudiar el capítulo 10 de Apocalipsis y bueno disculparán la la demora de los vídeos pero como ya les he dicho varias veces para todos hoy en la actualidad la situación es un poco complicada entonces nos toca simple llanamente este sobrevivir entonces eso nada más me excuso y bueno sin más preángulos vamos a estudiar el capítulo 10 de Apocalipsis un estudio bastante bastante sencillo la verdad y bueno se está haciendo un poco más sencillo el estudio de Apocalipsis ya que hemos venido estudiando ya lo que es toda la historia lo estudiamos bastante sobre todo en las siete iglesias ahí lo estudiamos bastantísimo entonces está haciendo un poco más fácil de llevar el año bíblico y Apocalipsis 10 va a ser un capítulo bastante fácil de estudiar les invito a perdón sin antes este agradecer a todas las personas que apoyan el ministerio de probacias bíblicas muchas muchas gracias muchas gracias de verdad por ese esfuerzo que hacen hasta estos últimos vídeos y bueno dios mediante también permita poder realizar los siguientes proyectos que se tienen en mente todo sea todo sea la voluntad de dios y ahora sí sin más preángulos vamos a hacer una pequeña oración para empezar el estudio del día de hoy oremos para nuestro que estás en el cielo santificados a tu nombre mi señor gracias por el día más debido una vez más estamos aquí ante tu presencia primero que nada te doy las gracias mi dios por todo lo que haces por nosotros por todo lo que has hecho por mí a pesar de mis fallas de las dificultades mi señor de mis debilidades de mi todo de mi humanidad y de cada uno de los que han seguido el estudio del año bíblico aquí estamos en la recta final quizás no vamos a la velocidad que quisiéramos pero aquí estamos mi dios estudiar tu palabra santa divina que es lo más importante por sobre todas las cosas te pido mi dios por favor seas tú una vez más el maestro instructor de esta clase que estas lecciones que estamos aprendiendo estamos estudiando la historia que estas lecciones de historia no sean en vano que no cometamos los mismos errores que cometieron nuestros antepasados sino todo lo contrario al igual que ha sido tu deseo que nosotros estuvimos la historia para no repetir los errores hoy te pedimos eso por favor ayúdanos ayúdanos con eso mi señor que estas lecciones sean para vida no sean solamente una lección más no sea una curiosidad más no sean para vida para vida eterna ayúdanos por favor en este estudio ayúdanos también en los pocos capítulos que nos quedan del libro de apocalipsis seas tú mi dios acompañándonos a lo largo de este estudio hasta el final te lo pido todo sin merecerlo en el nombre llamado cristo jesús amén muy bien verán nosotros vimos el capítulo 9 vimos la quinta y la sexta trompeta un estudio bastante interesante y un poco controversial como les dije hay personas que concordarán con la interpretación que di personas que no lo harán de igual manera pueden ir al vídeo del capítulo 9 en la descripción dejé mucha información para que vean que yo no me estoy inventando nada a mí siempre en ese sentido me ha gustado de dejar evidencia dejar pruebas sí y ahora miren si nosotros hablamos del capítulo si nosotros hablamos del capítulo bueno más específicamente del capítulo 9 capítulo 10 y capítulo 11 estos capítulo 11 estos capítulos en la cuestión historicista de la iglesia adventista todo esto tiene su cumplimiento como también vamos a ver el capítulo 11 la regulación francesa y todo eso todo esto tiene su cumplimiento obtuvo su cumplimiento alrededor de los años 1844 por usar algún número de alguna fecha de referencia entonces todo esto tiene su pasado pero si nosotros nos vamos un poquito más lejos y aplicamos este pasaje bíblico el cual dice que todo se escribió para los que han alcanzado los fines de los siglos o los que estamos ahorita en el tiempo del fin y de igual manera si nosotros somos un poquito más digamos lo de mente abierta podemos tranquilamente como lo vimos ya en el capítulo 9 hablar de un segundo cumplimiento de estas profecías incluyendo a la profecía del capítulo 10 en qué sentido en un sentido muy espiritual no estoy sacando tal vez fuera de lugar la interpretación historicista de la iglesia adventista yo soy uno de los que más la defiende de hecho y así como presenté en la quinta y en la sexta trompeta la interpretación historicista yo la defiendo y es mi primera opción también presentó una segunda alternativa que puede ser puede ser quédense con eso si puede ser como que no puede ser ahora si nosotros nos votamos por la segunda interpretación y ponemos a la quinta y a la sexta trompeta en un contexto escatológico del futuro no estoy hablando del futurismo sino un contexto escatológico del futuro siguiendo la línea cronológica obviamente entonces vemos que el mensaje que está en el capítulo 10 también es para nosotros es aplicable para nosotros sobre todo la parte final es muy aplicable para nosotros estoy hablando en el sentido espiritual y esto lo vamos a entender un poquito más con el capítulo 11 lo que les trato de decir es lo siguiente que nosotros no veamos todas estas lecciones como son cosas que ya se cumplieron y que no tienen nada que ver con nosotros yo no quiero que veamos así las profecías yo quiero que veamos aún en nuestro presente y en nuestro futuro un cumplimiento de estas palabras sí vamos a estudiar obviamente el sentido histórico pero también vamos a tratar de aplicarlo a nuestros días sí y bueno vamos es un capítulo muy corto y aunque tiene mucha historia vamos a hacerlo bastante práctico al estudio del capítulo 10 y empieza así y vio otro ángel fuerte aquí este se ve un ángel fuerte dice descender del cielo este ángel tiene algo muy particular está envuelto en una nube tiene sobre su cabeza un arco iris y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego a quien les está trayendo todas estas señales a la mente en quien están pensando en Jesús este ángel poderoso este ángel fuerte es Jesús y la descripción de Jesús siempre viniendo a las nubes apocalipsis 1 7 la descripción de él también que se da en apocalipsis capítulo 1 versículos 13 al 15 se parece mucho a la que se está dando aquí entonces este ángel poderoso es Jesús el cual como nosotros vimos en el estudio del antiguo testamento a Jesús siempre se lo llamaba en el antiguo testamento casi siempre el ángel de Dios el ángel de Dios pues su nombre en ese entonces no no sé no era no era revelado en ese entonces pues nosotros sabemos que la verdad siempre es progresiva nunca se olviden de eso yo ya he hablado y lo hemos visto a lo largo de la historia la verdad es progresiva Dios no coge y te manda toda la información no somos niños ya he puesto por he puesto esta idea por ejemplo somos niños y tú un niño de 6 5 10 años no le vas a dar una clase universitaria no la va a entender tienes que enseñarle lo básico y así va a ir progresando de igual manera nosotros a lo largo de la biblia y a lo largo de la historia de la iglesia vimos como Dios poco a poco fue revelando las verdades que eran importantes para esa época para que las pudieran entender y las pudieran y se pudieran salvar y hoy en la actualidad es lo mismo aún aún nos sigue revelando este verdades no nueva luz sino verdades que ya se saben sólo que no hemos entendido entonces tenemos una visión de Cristo y Cristo dice tenía en su mano un librito abierto aquí viene algo muy particular tiene un libro abierto cuál es ese libro en daniel 12 4 se cerró un se cerró un librito y miren es interesante dice tenía en su mano un librito no dice un libro o un librazo habrá un librito algo pequeño lo única lo único que se el único libro que se ve en la biblia que se haya cerrado es el libro de daniel 12 4 y específicamente se cerró o se selló lo que es la parte de las profecías de las 2300 tardes y mañanas podríamos también hablar de daniel 11 y de daniel 12 específicamente fue lo que se selló las 2300 tardes y mañanas repito y prácticamente las profecías de daniel 11 y daniel 12 fue lo que se selló de la profecía de las 70 semanas es algo que así se entendía pues se cumplió en la época de Cristo de ello de hecho ellos tenían que entender esa profecía la de las 70 semanas pero no la de las 2000 recientes tardes y mañanas esto fue para nosotros hoy en la actualidad ahora este libro estaba cerrado ahora se abre en qué contexto histórico se abrió el libro si tomamos una fecha de referencia una fecha de referencia no estamos hablando de fecha de exactos ya les he dicho que las fechas que se presentan en la cuestión de las profecías son fechas de referencia para más o menos entender en qué circunstancias y más o menos en qué momento tuvieron cabida o tienen cabida estas profecías no son fechas exactas podríamos nosotros tomar 1798 y nosotros podemos coger y estudiar la historia de la iglesia de filadelfia que fue la iglesia que más o menos tuvo este esta vamos a decir esa vivencia estamos hablando de los años 1798 1844 46 años que más o menos es el periodo de tiempo que abarca esta iglesia todo esto ya lo estudiamos entonces nosotros para entender un poco más este contexto podríamos estudiar la historia de esta iglesia incluso podríamos ver documentales más específicamente si queremos profundizar más acerca de la iglesia ventista yo les recomiendo específicamente que se vea una película que muchos de ustedes ya la han de haber visto que se llama dilo al mundo es una película que sacó la iglesia adventista no hace mucho tiempo es muy 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 buena en la cuestión de la información que se da ahí para para que nosotros entendamos cómo inició todo y para que nosotros entendamos un poquito más la cuestión de de lo que se vivió en la época de la iglesia de filadelfia les recomiendo esa película es muy entretenida un poco larga pero muy buena entonces ahí está el resumen más o menos de lo que se vivió en ese momento en 1798 el papado vamos a decirlo así tiene su herida mortal ya todos conocemos todo eso entonces debido a esa libertad religiosa que comenzó a darse debido a que este sistema opresor cayó toda esa historia ya la conocemos y la hemos estudiado se comenzó a avanzar en el estudio de la palabra de Dios la gente comenzó a tener este un cuál es la palabra a tener un deseo más fervoroso de estudiar y una facilidad a su vez de estudiar la palabra de Dios o sea hay mucho que decir hay mucho que decir con respecto a todo a toda esta cuestión entonces fue una gran conmoción fue una gran conmoción de el esto o sea fue algo como como decirlo o sea o sea era es que nos hace un poco difícil entender porque nosotros hoy en la actualidad vivimos en una época en que la biblia te la regalan en la esquina de cualquier calle o sea tú la biblia la encuentras donde sea estoy tratando de decir pero en esa época no era muy difícil había poco acceso había poca información se sabía muy poco entonces hubo un gran interés se despertó un gran interés por la palabra de Dios vamos a decirlo así de manera simple entonces en ese sentido se abrió el librito porque la gente comenzó a interesarse y esto es esto es esto es algo que debemos de entender Dios no nos da algo que nosotros no sabemos apreciar sí a ver digamos que los que me están viendo que yo sé que la mayoría de las personas que me están viendo son gente adulta gente que ya pasa los 30 a 40 años ustedes tienen una gran fortuna en un caso hipotético estamos hablando tienen una gran fortuna tienen una fortuna de un millón de dólares y tienen tres hijos ustedes saben que dentro de un año van a morir pero sus hijos son niños de 10, de 9, de 11 años no pasan de los 15 ahora ustedes que harían ustedes le dejarían esa fortuna ese millón de dólares le dieran esa fortuna esa corta edad por supuesto que no ustedes le dieran la fortuna o dejarán estipulado algún documento de que cuando ellos cumplan la mayoría de edad o tengan cierta edad ellos van a poder reclamar esta parte de esa fortuna eso es lo que ustedes van a hacer porque ahorita ellos no están preparados entonces Dios nos da lo que nosotros necesitamos cuando estamos preparados cuando las circunstancias se presentan y cuando estamos capacitados también para poder recibir y poder hacer algo beneficioso con ese conocimiento entonces ahora que se había quitado el cuerno el cuerno pequeño se había quitado el poderío papal ahora que la iglesia las personas o la iglesia de Cristo podríamos también decirlo así tenían más acceso a la palabra de Dios había más libertad había un interés la gente estaba estudiando entonces Dios reveló reveló lo que tenía que revelar y eso pues causó un gran impacto en esa época como no podemos ni siquiera imaginarlo se nos hace un poco difícil entender realmente las cosas que sucedieron pero vuelvo a insistir les recomiendo esa película disculpen que sea tan enfático entonces se abre el libro se abre esta parte de las profecías y nosotros también podríamos incluir Apocalipsis también se abrió Apocalipsis al menos no diríamos todo Apocalipsis porque había ciertas profecías que ya se entendieron desde la época de la reforma y aún mucho más antes pero ciertas profecías se abrieron en ese entonces que no entendían o no entendieron los cristianos de las edades pasadas se comenzó a dar conocimiento tanto de lo alto y un gran interés aquí en la tierra por estudiar la palabra de Dios entonces se abrió el libro se ve a Jesús con el libro abierto y ahora algo más interesante también algo muy muy interesante todo esto está sucediendo en un periodo de 46 años y miren el número bueno el 46 46 años es lo que más o menos hoy en la actualidad desde la época del Nuevo Testamento más específicamente marca una generación una generación marca un aproximado de 46 años eso lo podemos este incluso este verán si nosotros nos ponemos a jugar voy a decirlo si nosotros nos ponemos a jugar con las fechas encontramos cosas muy interesantes de 1798 a 1844 pasaron cuantos 46 años de 1844 hasta 1890 pasan 46 años y más o menos dicen que alrededor de esos años tenía que venir Cristo bueno si nosotros vamos a San Juan 2.20 se habla de que el templo de Jerusalén se tardó el segundo templo de Jerusalén el templo de Herodes se tardó 46 años en ser edificado es interesante vemos esta repetición este juego de los números que el templo físico se tardó 46 años en poderse construir de igual manera la iglesia de Dios se tardó 46 años en poderse construir ¿en qué sentido? en 1798 no había muchas religiones no había así tantísimas religiones no había había unas cuantas sí había unas cuantas pero no muchas pues solamente habían quedado había o existían mejor dicho las iglesias de los reformadores los calvinistas los luteranos los anglicanos cada una de estas iglesias vienen de los de algún reformador no existía en sí una iglesia vamos a decirlo por usar alguna palabra una iglesia verdadera pero en ese laxo en el laxo de 1798 y 1844 con el como se lo conoce con el gran chasco que sucede en la iglesia adventista o con el paso de Cristo del lugar santo al lugar santísimo se forma la iglesia de Cristo en 46 años se forma la iglesia espiritual de Cristo así como en 46 años se construyó el templo de Herodes es interesante el juego de los números ahora miren si nosotros nos vamos a a Génesis capítulo 15 versículo 16 y dice así y en la eso ya lo vimos cuando seamos Génesis este capítulo y en la cuarta generación volverán acá porque la maldad del amorreo aún no ha llegado a su colmo bueno aquí es cuando Dios le dice a Abraham de que su pueblo su generación fue la palabra sus hijos su descendencia iba a estar cautivo este 400 años o cuatro generaciones mejor dicho en en la tierra de Egipto todo eso ya lo estudiamos que en realidad estuvieron solamente este alrededor de 200 años 215 años exactamente bueno todo eso lo vimos en ese estudio o sea aquí van a estar cuatro generaciones en Egipto y van a salir ahora es interesante esto yo sé que hay algunos que no les va a gustar lo que yo les digo pero miren desde 1844 si nosotros sumamos cuatro generaciones nos lleva escúcheme bien nos lleva alrededor del año 2028 el hermano Nelson está diciendo que Cristo viene en el año 2028 no no estoy diciendo eso pero es interesante hermanos verán estamos en el año 2020 20 y les hago una pregunta ustedes no creen que Cristo está por venir ustedes no creen que la venida de Cristo puede estar puede estar dándose entre unos 5 a 10 años o sea es un número redondo el que estoy dando somos la cuarta generación somos la cuarta generación y estamos así de irnos al cielo yo no sé que va a pasar yo no estoy diciendo que quizás pase algo en el año 2028 no estoy diciendo eso puede pasar como no puede pasar nada pero somos la cuarta generación eso es lo que les estoy tratando de decir vivimos en la cuarta generación sí eso se lo dijo al pueblo de Israel salen de Egipto a la tierra de Cana salimos del mundo a la Cana celestial en cuatro generaciones desde que se fundó el adventismo puede ser yo creo que sí en qué año no lo sé solamente di dije 2028 no estoy diciendo que Cristo venga en ese año de hecho yo no creo yo tengo otra fecha para la venida de Cristo pero eso es algo personal es algo personal que no tampoco tengo el deseo de compartirlo pero estamos viendo la generación final y bueno ya me perdí bueno seguimos versículo 2 bueno llevamos casi media hora y no avanzamos dice y tenía en su mano un librito abierto se abre Daniel y Apocalipsis y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra esto es un símbolo de todo el mundo pues en este planeta tierra si no hay agua hay tierra y si no hay tierra hay agua y si tú pones tu pie en la tierra y en el en el mar esto también es un paralelismo muy interesante con las dos bestias que aparecen en el capítulo 13 la una sale del desierto de la tierra y la otra sale del mar estas dos bestias van al gobierno mundial interesante el paralelismo pero las dos juntas vuelta a Cristo no Cristo es la barca todo a diferencia de estas bestias que se necesitan dos poderes Cristo es un solo poder más poderosas que ellas todavía entonces está abarcando todo el mundo con este simbolismo de un pie aquí y un pie acá y clamó con gran voz como cuando un león ruge sacó una voz potente poderosa y cuando hubo clamado siete tronos emitieron sus voces ahora miren aquí está haciendo un gran llamado Cristo está haciendo un gran gran llamado porque cuando uno quiere decir algo cuando es por ejemplo hay una campaña vamos a hablar cuando por ejemplo los presidentes se votan para para ser elegidos como presidentes como son esas campañas son queditas no esos hacen conciertos van con su megáfono se suben un carro y andan por todo el país ahí gritando y dicen un montón de cosas o sea es algo que ellos quieren que todo el mundo los escuche que todo el mundo los crea pues acá es más o menos lo mismo se da una voz poderosa es algo que todo el mundo tiene que oír y más o menos fueron así los sucesos de los años 1798 1844 hubo una gran conmoción pues miren en ese momento se dio bueno en ese momento entra en papel alguien muy importante Guillermo Miller el cual si nosotros vemos la biografía de él él era un santo era un tipazo era un gran gran hombre un buen hombre ya un justo podríamos decirlo así un verdadero cristiano era un hombre trabajador etcétera etcétera él bueno la historia de él es un poco larga pero yo les vuelvo a insistir les sugiero que vean la película Dilo al mundo se los dejo en la descripción de este video con todo por si acaso él un día al igual que nos ha pasado a muchos de nosotros al menos a mí de manera personal me pasó una experiencia parecida a la de él pues yo aunque soy criado en el adventismo nunca estuve seguro de mi fe porque era el niño era el típico niño que los padres llevan a la iglesia y yo le doy gracias a mis padres por eso que también gracias a eso soy el hombre que soy y me formaron por buenos caminos yo aunque siempre fui un buen chico vamos a decirlo así nunca nunca probé la vida loca ni nada por el estilo como a veces algunos jóvenes lo hacen en ese sentido siempre ha sido un poco aburrido nunca me han gustado esas cosas pero bueno sea como sea a pesar de todo yo estaba en la iglesia pero yo no estaba yo no creía en Dios yo ni sabía ni siquiera estaba seguro si Dios existía entonces un día yo de manera personal individual me puse a estudiar la palabra de Dios y como ya les he contado varias veces a mí lo que me convenció de que Dios existe fueron las profecías porque yo dije ¿cómo es que alguien si es que esto lo escribieron hombres ¿cómo es que alguien que vivió hace dos mil años pudo saber todo lo que está sucediendo? me pregunté es imposible que un hombre pueda saberlo entonces yo me convencí de que hay un poder más grande que el hombre y bueno ahí comenzó toda mi carrera por así decirlo Guillermo Miller más o menos le pasó algo así de manera personal se puso a estudiar la Biblia y como ya les he explicado en videos anteriores tenía una Biblia y una concordancia strong eso es todo lo que él tenía pero muchas ganas y el poder del Espíritu Santo a diferencia de hoy en la actualidad nosotros tenemos tantas facilidades en esos tiempos no había comentarios casi bíblicos ni nada por el estilo y hoy tenemos tantas facilidades y aún así somos duros somos cabezas duras aún así no entendemos aún así nos da pereza estudiar pero bueno eso es otro asunto y miren él con con esas dos herramientas él descubrió o sea descubrió la profecía de las dos mil trescientas tardes de mañanas y un montón de profecías más él y también más adelante los pioneros ahí también entraron en papel Urias Smith y un montón de pioneros más la lista es bien larga la Biblia una concordancia y más adelante también tuvieron la ayuda de quién de LNG de Guay el espíritu de profecía de hecho ya hablando un poquito más de la iglesia adventista la iglesia adventista se funda se funda gracias al espíritu de profecía aunque hay algunos que dicen no es que la iglesia adventista está fundada solamente con la Biblia no hermanos cuando uno va a la historia LNG de Guay fue una ayuda increíble para entender ciertas cosas que los pioneros no pudieron entender LNG de Guay por medio del Espíritu Santo ella les dio a entender o entendieron ciertas cosas que hoy en la actualidad nosotros las tenemos a la mano quedémonos bien claros en eso pero bueno aquí Cristo está haciendo un gran llamado y estos fueron todos los sucesos que sucedieron en esos años pues como les estaba diciendo Guillermo Miller él entiende descodifica la profecía de las 2300 tardes y mañanas un tipo bastante estudioso y llegar a hacer algo así miren en esa época no tenemos cronologías como las como las que tenemos hoy en esa época tú para saber en qué año había pasado cierto evento por ejemplo aquí el tercer edicto de Artajerges hermanos para saber qué sucedió en el año 457 a.C. a ellos les tomó años de estudio para poder saber esa fecha hoy nosotros cogemos con el celular y ponemos el comienzo de las 2300 tardes y mañanas Paz 457 el edicto de Artajerges y Paz nos da toda la historia en ese tiempo no había internet en ese tiempo tenías que coger y recolectar libros libros y libros para sacar la cronología que tenemos en el conflicto de los siglos para saber que Cristo murió en el año 31 exactamente hubo un hermano no me acuerdo el nombre eso está en el mismo conflicto de los siglos creo que está en las referencias este hermano estudió 20 años recopiló información por 20 años 20 años prácticamente toda una vida para llegar a que Cristo murió en el año 31 wow ya así de duro estudiaban ellos la Biblia nosotros en la actualidad nos da pereza ver un video si y no estoy dando ningún indirecto lo hablo por mi mismo nos da pereza a veces ver un video de una hora ellos estudiaron años que increíbles así deberíamos de ser nosotros y bueno él codificó la profecía de las 2300 tardes y mañanas y como Dios también revela y a su vez también oculta les ocultó la información de que el templo del cual se hablaba no era este no era la tierra sino el templo celestial ellos ignoraban mejor dicho de que había un templo celestial muchos muchos ignoraron por siglos que había un templo celestial o no quisieron entender o no pudieron entender mejor dicho porque Dios no les permitió ya saben Dios va revelando luz entonces ellos pensaron que Cristo iba a venir a la tierra la fecha la fecha aproximada que llegaron ellos fue 1843 llegó 1843 les estoy resumiendo una larga historia Cristo no vino pasó algo hubo un error tuvimos que equivocar a nosotros estudian se dan cuenta que habían pasado del año 0 pues el año 0 cuenta es 1844 ¿en qué fecha exacta? no sabemos pero es 1844 más adelante tuvo alguien por ahí se llegaron con el calendario de los caraditas pueden estudiar un poquito la cuestión de los caraditas ellos son los que hasta el día de hoy guardan el calendario ellos dicen que más o menos alrededor del año 2030 creo que más o menos más o menos se cumplen los 6000 años de esta tierra vamos a ver qué pasa hasta ese año vamos a ver si llegamos si quiere ese año pero bueno llegan con los caraditas y bueno etcétera etcétera se hace un estudio profundo y se da la fecha exacta 22 de octubre de 1800 ah no perdón estoy mintiendo se creyó primero de que era en la primavera que Cristo iba a venir en la primavera llegó la primavera estamos hablando de marzo abril mayo no pasó nada Cristo no vino qué sucedió después se dan cuenta que realmente era en otoño que venía Cristo y ahí es cuando se llega a la fecha del 22 de octubre de 1844 ahora llega el 22 de octubre de 1844 y obviamente obviamente antes de esa fecha se dio una campaña increíble ahí fue cuando se estudió más ampliamente las profecías en 1840 se anuncia la caída del imperio este otomano qué sucede se hicieron este campañas evangelísticas por todos Estados Unidos todo esto eso vimos en la historia de la iglesia de Filadelfia prácticamente se me fue toda la información de los 7 millones de estadounidenses que que habían Estados Unidos un millón está involucrado en el movimiento de la segunda venida de Cristo de 1844 1840 1844 bueno fue una cosa bárbara llegó el 22 de octubre de 1844 habían hecho una campaña muchos hermanos habían vendido sus posesiones muchos hermanos se quedaron literalmente escúchenme bien literalmente en la calle pueden verlo en la película que les recomiendo porque Cristo venía pues imagínense Cristo venía se habían quedado en la calle habían vendido todo habían dado toda la obra habían dado todo para la evangelización llegó el día y Cristo no vino y yo no me imagino estar en los zapatos de esas personas una lo perdiste eso es todo pero vamos a dejar eso a un lado porque al fin y al cabo es vanidad pero ustedes saben lo que es esperar a Cristo estar 100% así convencidos al máximo de que Cristo iba a venir y no vino estamos hablando de personas que realmente anhelaban la venida de Cristo personas que se habían preparado para la venida de Cristo personas que habían dado todo por la venida de Cristo y no viene Cristo tiene que ser algo tiene que ser algo tiene que ser algo indescriptible no fue nada bonito y por eso se le conoce como el gran chasco pero Dios nunca hace nada para el perjuicio del hombre sino para su beneficio en cada chasco que hubo en 1843 la primavera y finalmente en 1844 que es lo que hubo un zarandeo cada vez y vieron al final solamente quedaron los que de verdad los que de verdad de verdad de verdad amaban a Cristo y realmente anhelaban su venida pues la mayoría se se unieron al movimiento por miedo nada más miren me ha pasado algo súper raro no es que súper raro muy interesante mejor dicho cuando estaba esto del coronavirus en todo su en todo su apogeo o sea hubo hubieron días que me tardé hasta 5 horas en responder mensajes desencuentro 5 horas y hermanos que querían ir a vivir al campo y una cosa pero era increíble entonces fue cuando ahí se me ocurrió la idea de hacer los grupos que aún sigue en pie por si acaso termino el año bíblico y eso se pone en marcha pero ahorita casi nadie lo que me escribían a diario al menos al menos unas al menos unas 20 personas y estoy siendo bastante pobre con ese número al menos unas 20 personas me hablaban al día de salir al campo al menos si no eran más eran más pero bueno ahorita una por semana me habla de salir al campo una por semana porque ¿qué sucedió? el miedo hermanos es el miedo la gente por miedo si en ese momento alguien les hubiera dicho miren hermanos tenemos aquí una propiedad se necesita tanto dinero créanme que esos hermanos hubieran cogido y ido a su banco y tenga ahí está el dinero por miedo por eso nosotros nunca debemos de tomar una decisión por miedo yo al menos de manera personal por una parte estoy agradecido que el tiempo está pasando y ya todo este miedo del coronavirus está un poquito medio minimizando porque ahora la gente está con la cabeza un poquito a más fría y ahora puede actuar un poco mejor incluso yo mismo entonces siempre es bueno los chascos porque de ahí ahí realmente quedan realmente los que los que realmente están por por convicción y no por miedo lo mismo pasó con Cristo los discípulos no se llevaron chascos oye se llevaron unos cuantos si hablamos de cuando alimentó a los cinco mil a los diez mil lo quisieron coronar rey se chasquearon Cristo no quiso y el chasco más más triste fue cuando lo cogieron a Cristo y lo y lo apresaron ahí se llevaron otro chasco como se dejó apresar pero si era Cristo y hace una semana acaba de entrar como si fuera rey en Jerusalén y el chasco más turro fue cuando lo vieron ahí clavado en la cruz desnudo o sea y el otro chasco que yo me imagino también que se llevaron fue cuando resucitó y se fue al cielo y no hizo nada o sea y que pasó o sea pero ellos de chasco en chasco que sucedió fueron aprendiendo fueron aprendiendo y al final los que quedaron quedaron y lo entendieron de igual manera es aquí hoy en la actualidad es lo mismo ustedes cuántos chascos creen que van a haber la ley dominical la ley dominical la ley dominical hermanos al fin y al cabo solo van a quedar los que han estudiado la palabra de Dios los que realmente han entendido la palabra de Dios prepárense preparémonos para ser de esos no nos dejemos llevar por el miedo seamos bien inteligentes seamos muy prudentes queremos salir al campo preparémonos para eso miren yo de manera personal estoy haciendo una huerta en mi casa si lo estoy haciendo créanme que no es nada fácil estoy grabando todo eso también he de abrir un segundo canal de YouTube más adelante pero yo no sé nada prácticamente de agricultura estoy aprendiendo no hay quien me enseña lastimosamente más que YouTube así que cuando quiero hacer algo veo 10 videos del mismo tema me hago una idea básica y digo ya esta es la idea y lo pongo en marcha yo aún así fallo porque hay que aprender nada se compara con la experiencia y con la práctica entonces preparémonos preparémonos de verdad si queremos ir al cielo preparémonos para ir al cielo si queremos ir al campo preparémonos para ir al campo van a haber chascos hermanos van a haber muchos chascos pero preparémonos no nos rindamos si miren vamos a seguir avanzando porque estoy estoy discerniendo mucho el capítulo no pensé que lo iba a ser tan largo pero bueno entonces nos dice el versículo 4 y cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces yo iba a escribir y hubo una voz del cielo que me decía sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas bueno si hablamos de los siete truenos podemos hablar tranquilamente que era el Espíritu Santo siete siete truenos el Espíritu Santo ahora siete los truenos hablan si nosotros nos vamos a San Juan capítulo 12 versículo 29 vamos a leerlo vamos a tomarnos un minutito Juan 12 29 nos dice así la palabra de Dios esto fue cuando cuando bueno cuando cuando Dios este reconoció a su hijo más o menos ya donde donde dije 29 no si 29 bueno ahí se escuchó la voz del Dios y la multitud que estaba presente y había oído decía que había sido un trueno otros decían un ángel le ha hablado entonces Dios habló unos escucharon como un trueno otros escucharon un ángel otros escucharon textualmente lo que se había dicho porque a veces bueno esto según las personas y según la espiritualidad de las personas esto también sucede en el tiempo del fin cuando se anuncia el día y la hora en primeros escritos dice de que los impíos escuchan solamente un trueno mientras los justos los 140 y con mil escuchan claramente el día y la hora de la venida de Cristo entonces a la voz de Dios o a la voz divina siempre se la compara como un trueno siempre en este caso la voz del Espíritu Santo son siete truenos el Espíritu Santo ahora los truenos dicen algo y no se dice que fue lo que dijeron no se dicen que fue lo que dijeron la incógnita y hay muchos hermanos que han especulado por años que fue lo que dijeron los siete truenos y verán en el comentario de la Biblia Adventista nos dice textualmente lo que dijeron los siete truenos y también lo podemos ver en el libro de el Cristo triunfante página 346.4 en la versión electrónica el Cristo triunfante repito página 346.4 y vamos a leer lo que dijeron los siete truenos la luz especial que se le dio a Juan expresada en los siete truenos era un bosquejo de sucesos que debían ocurrir bajo los mensajes de los ángeles primero y segundo verán si nosotros hablamos del mensaje de los tres ángeles el mensaje del primer ángel se dio en 1840 ¿sí? el mensaje del segundo ángel se lo vamos a ver en Apocalipsis 14 se dio en 1843 y el mensaje del tercer ángel se dio en 1844 se está dando desde 1844 y se van a volver a repetir en el futuro ya vamos a ver eso entonces la voz de los bueno sigo con la cita dice no era lo mejor para la gente conocer escuchen no era lo mejor para la gente conocer esos eventos porque su fe debe su fe debe necesariamente ser probada porque su fe debe ser necesariamente ser probada entonces los siete los siete truenos dijeron que iba a haber un chasco hablaron de que esto va a pasar aquello y el otro contaron la historia de los mileritas o de los adventistas como se llamaron más adelante el plan de Dios era que se proclamaran verdades más maravillosas y avanzadas los mensajes de los ángeles primero y segundo debían ser proclamados pero no había de revelarse mayor luz antes antes que esos mensajes hubiesen hecho su obra específica esto se representa por medio del ángel que estaba parado con un pie en el mar proclamando con un solemne juramento que el tiempo no sería más verán hermanos aunque miren yo de manera personal les voy a decir lo siguiente yo que tengo cierta influencia si de alguna manera si hubiera alguna manera hubiera la posibilidad de que Dios me revelara cada acontecimiento que va a suceder en el futuro créanme que yo no los dijera no los dijera porque hermanos nunca se saca nada bueno de eso estamos en el año 2020 qué tal qué tal si en el año 2021 se va a dar la primera mención de una ley dominical qué tal si eso se aplazara hasta el año 2025 y qué tal si solamente hasta el año 2027 2028 2029 se diera se diera el edicto del decreto de la ley dominical y qué tal si Cristo está viniendo alrededor del año 2032 2033 no lo sé ustedes creen que sería bueno saber todo eso cuántos hermanos aplazaron su vida hasta el año 2025 para salir al campo si es que en ese año recién se va a dar ya una ley dominical más en serio estoy diciendo números al azar no vayan a creer que estoy dando fechas exactas cuántos de nosotros aplazamos nuestra salida al campo hasta ese año cuántos de nosotros nos confiéramos y confiéramos nuestra espiritualidad y nuestra vida hasta ese año muchos diríamos no no seguros seguros nunca es bueno saber exactamente no ahora yo les digo algo hermanos y esto lo dije desde el principio del año yulico y miren se ha cumplido va a venir una mega super crisis lo estamos viviendo miren la crisis está tan fea tan fea hermanos miren que yo de manera personal no tengo tiempo para nada tengo que dedicarme a trabajar porque si no trabajo hermanos no como y así estamos un montón de hermanos no es que aquí no estamos haciendo las víctimas no no así estamos un montón de hermanos que me han dicho hermanos miren tengo que trabajar de sol a sol miren en los grupos que tengo de estudio del año bíblico la gente ni siquiera reclama el video ¿por qué? porque la gente también está ocupada estamos viviendo una super crisis no hay tiempo prácticamente para nada tenemos que trabajar esa es la verdad ahora y esto se va a poner peor porque posiblemente venga una supuestamente venga una segunda oleada de este virus que yo creo yo creo que sí pero puedo estar totalmente equivocado y eso se va a poner peor y cada vez se va a poner peor y peor y peor porque la profecía nos dice eso los pies de la estatua de qué son de oro es de barro qué valor tiene el barro no tiene valor el barro prácticamente ahora sabemos eso necesitamos un año para saberlo no necesitamos nada hermanos ya sabemos y punto puede ser mañana que explote otra crisis puede ser en un año no importa nosotros preparémonos ya hermanos preparémonos ya no solamente para salvarnos nosotros sino para salvar el mayor número de personas que tenemos entonces Dios ocultó el gran chasco de 1840 a 1844 hoy en la actualidad también nos oculta ciertos eventos las fechas de ciertos eventos mejor dicho no los eventos los eventos están revelados pero las fechas de ciertos eventos Dios nos oculta para que estemos preparados para que no nos confiamos que no seamos el siervo infiel ah mi señor tarde en venir dijo que venía en seis meses mi señor tarde en venir y se confió si se dan cuenta entonces es muy sabio Dios al ocultarnos las fechas Dios nos conoce como somos de sinvergüenza entonces Dios nos oculta esas fechas y yo creo que aunque uno supiera estas fechas uno no debería de decirlas no debería decirlas porque no todos tienen la madurez para poder yo creo que nadie mejor dicho tiene la madurez para poder llevar cierto este conocimiento y bueno eso fue lo que dijeron los siete truenos versículo 5 y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo aquí esto es un símbolo de juramento según Génesis 14 22 de Deuteronomio 32 40 es un juramento alzar la mano al cielo es una manera de jurar de hecho aún los tribunales se ponen una mano se pone la biblia y con la otra se alza es un juramento que se hace aún hoy se practica esto y bueno aquí está implícito también el mensaje de los siete truenos porque mira lo que dice y juró por el que vive para siempre jamás que creo bueno aquí Cristo está jugando por sí mismo porque no hay nada más elevado que él y las cosas que están en él y la tierra y las cosas que están en ella y el mar y las cosas que están en él que el tiempo no sería más podemos pasar horas hablando solamente de esto pero mira vamos a hacerlo bien práctico el otro día publicó un videito que si lo han de haber visto muchos de ustedes los adventistas predijeron la crisis del año 2020 hubo un hermano X que me escribió hermano no puede poner fechas bueno me dijo un montón de cosas más yo solamente le puse muchas gracias por su comentario verán yo les dije algo 2028 hasta ahí llega una cuarta generación no estoy diciendo que Cristo venga pero miren es un número redondo que nos muestra la proximidad de la venida de Cristo pues nosotros estamos en el 2020 será quizás que lleguemos hasta ese año hermanos será que Cristo pueda venir en 5 yo creo que la venida de Cristo ahora como está la situación bueno depende también que pasa en los siguientes meses si esto sigue en esta aceleración que sigue tranquilamente podría darse en unos 5 años no estoy diciendo que Cristo viene en el 2025 por si acaso pero tranquilamente hemos visto que los eventos pueden coger una aceleridad pero increíble entonces Cristo podría venir en 5 años podría hacerlo podría venir en 10 años me parece un número más factible y bueno son números redondos los que doy no más pero yo al decir estos años estoy fijando una fecha para la venida de Cristo no lo estoy haciendo sean los números redondos nada más oye ¿en cuánto tiempo vienes? no sé en un rato pero dime más o menos en unos 15 minutos entonces tú más o menos dices esta man viene aquí puede ser hasta en una media hora ya te haces una idea oye vengo en un rato ¿en cuánto tiempo? no sé en una hora te haces una idea de cuánto más o menos va a venir el tipo acá de igual manera ¿cuánto tiempo puede venir Cristo? oye puede ser en 5 en 10 años más o menos creo yo te das cuenta de que Cristo viene ya no se está poniendo una fecha entonces hoy en la actualidad decir miren en el se predijo la crisis del 2020 está poniendo fechas no se está poniendo fechas no caigamos tampoco en el fanatismo hay gente que tú no le puedes dar un año no puede decir mira la ONU dijo que en el año 2003 no no estás poniendo fechas yo no estoy poniendo fechas es la ONU la que está diciendo eso no pero tú estás al decir eso estás poniendo fechas no caigamos hermanos tampoco en el fanatismo tampoco podemos andar a ciegas así como en la profecía se utilizan ciertos ciertas fechas para más o menos posicionarnos en la época de que sucedieron esos eventos hoy en la actualidad se hace también lo mismo se ponen ciertas fechas para más o menos situarnos en lo que puede estar recordándose en los siguientes años nada más ahora esto específicamente se refiere a 1844 ¿qué sucedió el 22 de octubre de 1844? Cristo no vino bueno de ahí comenzó o nació en sí el movimiento adventista se formó la iglesia adventista alrededor del año 1863 cuando se fundó oficialmente ahora en todos esos años hermanos todo el mundo decía a ver como Cristo no vino el 22 de octubre de 1844 eso significa que como así como Noé pasó siete días en el arca entonces Cristo viene en siete años entonces Cristo tiene que estar viniendo alrededor del año 1851 después no así como el diluvio se tardó no perdón así como el diluvio se anunció 120 años antes de que sucediera entonces Cristo tiene que venir 120 años después de 1844 y bueno y se sacaron un montón de un montón de cosas desde 1844 de que Cristo viene aquí Cristo viene acá y Cristo y ni si cuanto e incluso hubieron hubo un movimiento en el cual decía de que nosotros nosotros teníamos que ser niños espirituales pero no solamente en el sentido espiritual sino en el sentido físico entonces hubo un grupo de hermanos que gateaba y tomaba biberón estoy hablando en serio y actuaban como niños porque solamente así uno se preparaba para la venida de Cristo algo así locura locura entonces el enje de guay fue muy enfática y los líderes de esa época de que las 2300 tardes y mañanas no se extendía más allá de 1844 ese fue específicamente el mensaje ahora otros dicen es que lo que sucede es que desde 1844 en adelante ya no hay más no hay más eventos con fechas no hay más no hay más eventos cronológicos no hay más no hay nada eso no tiene sentido primero que nada están los 6000 años que se extienden hasta la venida de Cristo esa es la profecía más larga que está implícita en la Biblia ahora mira la profecía de las 2300 tardes y mañanas es una profecía directa te dice 2300 años pero la Biblia nunca te dice 6000 años pero está implícito entonces estamos hablando de las profecías que están implícitas esa es la más larga de hecho ahora si hablamos en el futuro creen que en el futuro no van a haber eventos que van a abarcar un periodo de tiempo claro que sí la persecución final la caída de las siete copas de iras lo que posiblemente pueda pasar los cinco meses de Apocalipsis 9 posiblemente el milenio el milenio no es no es un cálculo de tiempo no es una fecha ahora lo que sucede es lo siguiente que a partir de 1844 el eslabón profético termina termina la cadena profética ya no hay más de 1844 ya no hay otro enganche que se le pueda hacer a ese evento profético y seguir les explico de la siguiente manera si nosotros vamos a las profecías vamos a Babilonia del año 605 al año 539 los medos y los persos del año 539 al año este ya me estoy olvidando al año 331 este los griegos Grecia del año 331 al año 168 Roma del año 668 al año 476 las 10 tribus bárbaras del año 476 al año 538 el periodo de dominio papal del año 538 a 1798 de 1798 este el lugar de Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo hasta 1844 y de 1844 hasta hasta ahí llega se acabó ya no hay más eslabón profético ya no hay eventos que nos den un principio y un final hay eventos que sí tienen un periodo de tiempo pero no sabemos cuándo inician pues se perdió el eslabón se perdió la línea la línea continua hay eventos que van a suceder en laxos de tiempo sí pero no sabemos cuándo inician ni cuándo terminan ¿si me entendieron? yo espero que sí entonces el tiempo no será más mis queridos hermanos ya no hay manera de calcular cuándo empieza un evento y cuándo termina el otro ya no hay manera de calcular eso pero van a haber eventos que van a tomar laxos de tiempo sí cómo saber cuándo empiezan y terminas no lo sabemos tristemente o para bien mejor dicho el tiempo no será más ahora en 1844 empieza la etapa final el juicio y bueno empieza el famoso Yom Kippur el juicio investigador esto lo vamos a ver un poquito más creo que en Apocalipsis 20 pero miren en 1844 Jesús pasa el lugar santo al lugar santísimo entonces empieza la faceta final del planeta tierra el cual por lo visto se va a dar más o menos en unas cuatro generaciones según lo que vivimos hoy en la actualidad Jesús en este momento está juzgando a todas las personas que han muerto en algún momento cuando se dicte la ley dominical específicamente va a pasar el juicio a los vivos y ahí se pone en marcha el escenario final de los eventos proféticos de esta tierra entonces estamos en el final estamos viviendo en el clímax de toda la historia por así decirlo y bueno eso versículo 7 pero en los días de la voz del séptimo del séptimo ángel la segunda venida de Cristo prácticamente cuando él comienza a tocar la trompeta el misterio de Dios será consumado como él lo anunció a sus siervos los profetas ahora vamos a hablar del misterio de Dios y vamos a terminar del estudio de hoy nos está diciendo que para que a punto de llegar Cristo se va a entender el misterio de Dios cuál es el misterio más grande del cielo y de la tierra del universo mejor dicho cuál es el misterio más grande del universo vamos piense cuál es el misterio más grande que hay en toda la Biblia lo que no vamos a poder entenderlo nunca las profecías las podemos entender el santuario también lo podemos entender pero nunca entenderemos el amor de Dios el plan de salvación nunca lo vamos a poder entender qué es lo que está tratando de decirnos este pasaje bíblico que antes de que Cristo venga cuando comienza a tocarse esté tocándose la séptima trompeta esté a las puertas de su segunda venida se va a entender el evangelio de Dios se va a entender saben dicho de una mejor manera la justificación por la fe que mediante la ayuda de Cristo Jesús el hombre puede vencer el pecado en carne de pecado eso es lo que vamos a entender y eso específicamente o más claramente se entiende con el mensaje de 1888 Waggoners y Jones nos abrieron y créanme hermanos yo he estudiado toda la Biblia como lo he demostrado pero ningún mensaje es tan increíble como ese en toda la Biblia estamos subiendo Apocalipsis y todo hemos estudiado pero nada se le compara a ese estudio es una cosa increíble el mensaje de la justificación por la fe 1888 si ustedes tienen libros de eso léansenos léanos por favor ese es un verdadero misterio Cristo en carne de pecado el hombre que puede vencer el pecado en carne de pecado mediante la ayuda de Cristo Jesús el amor de Dios el evangelio mejor dicho así es el misterio que ha sido por toda la eternidad ese es el misterio y según Efesios 6.19 y Colosenses 4.3 también nos aclara esto entonces esto es el mensaje que se debe de entender antes de la venida de Cristo y yo creo que sí se está logrando se está logrando entender ahora más que nunca ha habido un despertar en estos temas y yo me alegro en ese sentido por eso se está entendiendo el misterio de Dios lo estamos entendiendo en lo que nos compete entender también en el sentido de lo que nos compete para salvarnos y la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo la misma que le dijo que no escriba lo que dijeron los siete truenos ve y tome el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra entonces a Juan se le ordena de que de que tome el libro que coja el libro que tenía el ángel que tenía Jesús en la mano mejor dicho y fui al ángel fui a Jesús y le dije dame el librito miren vemos a Juan que tenía ganas tenía deseo de tener el libro y él me dijo toma se lo dio y cómetelo y te amargará tu vientre pero en tu boca serás dulce como la miel ahora Jesús le da Juan anhela el libro Jesús le da el libro ahora miren esto también esto es como un sentido simbólico también porque miren cuando uno por ejemplo yo cuando me acuerdo cuando me llegaron los libros de Esteban Borg los conseguí en pdf yo exclamé lo siguiente y me acuerdo que estaba con mi ex y le dije yo me voy a comer estos libros le dije ya me quedo viendo así le digo en un sentido simbólico le digo hasta que me los voy a leer todos ah me dijo ella entonces esto es un simbolismo cuando uno ve algo dice uy yo me voy a comer todo me voy a comer este libro en el sentido de que lo voy a estudiar lo voy a a desmenuzar lo voy a saborear ya y aquí ese de este simbolismo que hasta el día de hoy lo practicamos nosotros en nuestra cultura Juan se va a comer el libro va a estudiar y esta fue la experiencia de los pioneros Filadelfia vean la película Dilo al Mundo por favor ellos se comieron el librito se comieron las profecías las saborearon las estudiaron las desmenuzaron etcétera etcétera pero como ya sabemos la la noticia o el descubrimiento de que Cristo venía en su generación fue o sea fue la alegría más grande del universo y lo fue así hasta cuando no vino Cristo y también fue que cosa un chasco amargo 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 es como vamos a entenderlo un poquito mejor poniendo un ejemplo humano es como cuando uno se enamora ¿cuántos de ustedes se acuerdan del primer amor? yo por ejemplo cuando tuve mi primer amor fue algo yo me acuerdo hasta nunca 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 el primer amor nunca se olvida y yo nunca olvidaré de esa mujer éramos tan compatibles éramos hechos el uno para el otro fue una cosa bellísima me acuerdo yo pero ya saben ¿no? pasó una cosa a la otra y lo que en algún momento fue una máxima alegría fue mi mayor tristeza en esta época y a cuántos de nosotros no nos ha pasado algo así lo que alguna vez fue nuestra máxima alegría a la final fue nuestra mayor tristeza y nuestro mayor dolor también entonces poniéndonos más o menos recordándonos algún alguna de esas amargas experiencias que tuvimos que nos enamoramos perdidamente de alguien y después nos rompieron el corazón fue más o menos así y esto es insignificante a comparación de la experiencia que ellos tuvieron pero fue más o menos así el chasco que ellos sintieron estaban vamos a decirlo así tan ilusionados para que al final cojan entonces fue una experiencia súper 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 amarga súper amarga y tomé el librito de la mano del ángel y lo comí y en mi boca fue dulce como la mía el mensaje fue muy dulce y lo proclamaron dulcemente pero cuando lo hubieron digerido cuando lo entendieron fue una experiencia terrible pues entendieron de que Cristo no iba a venir en esta época y que realmente Cristo había pasado del lugar santo al lugar santísimo ahora miren si hablamos de esta experiencia terminamos con el versículo 11 para entender claramente y él me dijo después de esta experiencia después de 1844 es necesario que profetices otra vez ante muchos pueblos y naciones y lenguas es necesario que estudies otra vez es necesario que prediques otra vez a todo el mundo está diciendo entonces que es lo que sucedió cuando hubo el chasco ellos entendieron de que había un santuario celestial ellos entendieron que el mensaje del tercer ángel no se había proclamado aún ellos entendieron más adelante entendieron los mensajes de la reforma pro salud este bueno la indumentaria bueno entendieron muchos mensajes de hecho entendieron muchas cosas y bueno obviamente el mensaje de la justificación por la fe que se dio después de 44 años de ese evento entonces ellos entendieron muchas cosas que aún les faltaba entender entonces es necesario que estudien es necesario que prediquen otra vez pues hay muchas más verdades que decir y que predicar entonces los verdaderos cristianos que entendieron y querían realmente y anhelaban de verdad la venida de Cristo se prepararon y aquí la historia es muy larga ellos en realidad ahí comenzaron de verdad a prepararse para la venida de Cristo y comenzaron a aceptar cada verdad cada verdad pero lastimosamente pasaron los años y rechazaron el mensaje de la justificación por la fe y eso ha hecho que nos quedemos aquí en esta tierra casi 200 años en 1901 el enje de Guaya escribe lo siguiente tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años más debido a la insubordinación como le sucedió a los hijos de Israel el enje de Guaya escrito 184 1901 7 de diciembre y en 1901 dice es posible que aquí pasemos muchos años pues en 1888 Cristo estuvo así de derramar el Espíritu Santo estuvo así de dictarse a la ley dominical ya les he recomendado ese libro varias veces ya les he dicho de esta historia varias veces también así de dictarse a la ley dominical hay un libro de A.T. Jones que se llama ley dominical nacional creo que se llama no lo tengo a la mano bueno por ahí está ya se los he mostrado varias veces también se los he compartido y ya Cristo iba a venir en 1888 aceptaban la justificación por la fe se proclamaba el mensaje adventista en un par de años y Cristo venía alrededor de 1890 en 1890 en una generación desde que comenzó el juicio en una generación Cristo iba a venir pero lastimosamente se pusieron duros de corazón al igual que el pueblo de Israel ¿qué pasó con el pueblo de Israel? que sí que los gigantes que nos van a matar nos van a devorar dejaron de creer en Dios ¿qué les dijo este ¿qué le dijo Dios a Moisés? van a pasar 40 años en el desierto por incrédulos lo mismo le pasó al pueblo dentista van a pasar cuatro generaciones por incrédulos y así ha sido hasta hoy pero estamos en la cuarta generación hermanos somos la descendencia somos la descendencia final entonces miren es necesario que profetices otra vez esto también es algo interesante como les dije y como estaba en el comentario bíblico adventista el cual les vuelvo a repetir esta frase de esta manera ciertas predicciones que podrían haber hallado un cumplimiento pleno en una época anterior la historia anterior de la historia fueron diferidas a causa del fracaso de la iglesia que no se puso a la altura de sus privilegios y oportunidades en ese tiempo Cristo pudo haber venido en esa generación pero como no aceptaron ya saben y por eso mismo es necesario volver a estudiar las profecías hay muchos hermanos que dicen no pero si ya las profecías ya se entienden todo ya se sabe todo dicen algunos eso ya para qué estudiar yo he escuchado en primera persona de hermanos así y no es así es necesario que profetices otra vez es necesario que estudies otra vez hermanos el mundo que hoy en el que hoy vivimos es muy diferente al que al de 1890 es muy diferente ha pasado un siglo y más han cambiado muchas cosas las profecías no se van a cumplir como se cumplieron en esa época ciertos eventos no se van a cumplir como se pudieron haber cumplido en esa época así que es necesario que profetices otra vez de igual manera como les decía los verdaderos cristianos de esa época entendieron todas estas verdades las aceptaron y tuvieron un mejor conocimiento y un conocimiento más elevado que las demás denominaciones protestantes si tú hablas de las demás denominaciones protestantes de un santuario celestial naranjas, limones y mandarinas no entienden nada si tú les hablas de la reforma pro salud peor si les hablas de la ley de Dios entonces ellos se quedaron con el conocimiento que había solamente en esa época y ahí se quedaron se quedaron en primaria mientras los demás los que hemos aceptado a las demás verdad y hablamos específicamente del pueblo adventista estamos en un posgrado ya lastimosamente sí pero tampoco todos solamente los que realmente de todo corazón han querido que así sea entonces miren aquí termina el estudio del capítulo 10 hermanos la historia es bastante larga en primeros escritos hay mucho con respecto a esto a primeros escritos véanse la película dilo al mundo hay documentales también de la iglesia adventista en youtube para entender esto un poquito más con más detalles pero estamos estamos nosotros ahora simbólicamente en el lugar santísimo ahora entendemos otras verdades que no hemos entendido y así como en el lugar santísimo habían otros muebles y habían otras cosas que teníamos que entender hoy en la actualidad nosotros de igual manera que había en el lugar santísimo el arca del pacto la ley de Dios el maná la reforma por salud la vara de arón la autoridad de cristo el arca del pacto el juicio investigador el yon kipur el trono de dios podemos irnos de largo en el simbolismo hay muchas cosas que nosotros no entendemos ya que estamos en el lugar santísimo que las demás iglesias protestantes no le entienden pues se quedaron en el lugar santo y se quedaron con lo que sabían de ahí no han avanzado más lastimosamente eso también lo vimos mucho en la historia de las siete iglesias creo que no hay nada más que decir no vamos a leer dos citas del espíritu profecía una larga y una corta y la primera cita nos dice una persona que es nada menos que cristo nos dice así el ángel poderoso que instruyó a juan era nada menos que cristo cuando colocó su pie derecho en el mar y su pie izquierdo sobre la tierra seca muestra la parte que desempeña en las escenas finales del gran conflicto con satanás esta posición denota su supremo poder y autoridad sobre toda la tierra el conflicto se ha intensificado y ha agudizado de una época a otra seguirá intensificándose hasta las escenas finales cuando a la hora magistral de los poderes de las tinieblas llegará al máximo satanás junto con los hombres impíos engañará a todo el mundo y a las iglesias que no reciban el amor de la verdad los que no tengamos y no recibamos la verdad vamos a ser mega super requete contra requete engañados ¿cuántos de nosotros aceptamos la verdad? ¿saben qué es la verdad? tu palabra es la verdad ¿cuántos de nosotros queremos a hombres? si nosotros somos de los que queremos a hombres antes que a Dios estamos perdidos si somos de los que nos dicen mira la Biblia dice pero tú dices ah es que el pastor dice o la iglesia estás perdido si nosotros no queremos a la palabra de Dios estamos perdidos estudiémosla por favor bueno creo que en este año lo hemos estudiado muy bien pero el ángel poderoso exige atención clamen altavoz miren clamen altavoz debe mostrar el poder y la autoridad de su voz aquellos que se han unido con satanás para oponerse a la verdad después de que los siete truenos emitieron sus voces se le ordena a Juan como a Daniel con respecto al librito sella las cosas que los siete truenos han dicho estas cosas se refieren a sucesos futuros que serán revelados a su debido tiempo ya miren por ejemplo esto del del coronavirus ¿quién se iba a imaginar algo así? yo no yo la verdad yo pensé que iba a haber una caída económica mundial algún no sé ¿no? y nos hicieron un receteo económico con este virus que increíble nunca me imaginé algo así aunque las películas nos venían diciendo esto desde hace rato pero bueno no sabemos exactamente los eventos sabemos que va a haber crisis sabemos sabemos que pueda pasar sabemos pero exactamente no podemos saberlo y Dios no nos ha revelado ya les dije por qué Daniel recibirá su heredad al fin de los días Juan ve el librito cual le han quitado los sellos de esto se deduce que las profecías de Daniel tienen su aplicación en la proclamación al mundo de los mensajes del primero del segundo y del tercer ángel o sea Daniel sigue jugando un papel importante no se olviden de esto la apertura del libro era el mensaje en relación con el tiempo los libros de Daniel y Apocalipsis son uno el primero es una profecía el otro una revelación y eso lo vamos a ver más adelante incluso empezando ya con el capítulo 13 uno es un libro sellado el otro un libro abierto Juan escuchó los misterios que pronunciaron los truenos pero se le ordenó que no lo escribiera o sea no podemos estudiar Apocalipsis sin Daniel como ya les he dicho varias veces bueno la siguiente cita no les leo porque es lo que ya les leí y seguimos este tiempo el que el ángel declara con un solemne juramento no es el fin de la historia del mundo ni el del tiempo de gracia sino del tiempo profético que precederá al advenimiento de nuestro Señor Jesucristo el tiempo no será más a qué se está refiriendo a las dos mil trescientas tardes y mañanas es decir la gente no tendrá otro escuchen la gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido ahí está es que esto va a empezar en tal año y va a terminar en tal año no hay nada así como les dije podemos decir bueno quizás pueda que el próximo año pase esto podemos decir eso eso se llama especular podemos especular no es pecado pero decir es que eso va a pasar aquí no podemos después de este laxo de las dos mil trescientas tardes y mañanas que ahora abarca desde mil ocho trescientos cuarenta y dos doscientos cuarenta y dos no puede haber ningún cómputo definido no puede haber no hay cómputo definido porque no tenemos una línea de inicio para llegar a un final no tenemos un punto de inicio para un final no tenemos no puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético el cálculo más prolongado de las dos mil trescientas tardes y mañanas de lo que se está hablando llega hasta el otoño de mil ochocientos cuarenta y cuatro de la línea profética del eslabón profética del eslabón profético que empieza desde desde Adán y Eva termina con qué con mil ochocientos cuarenta y cuatro ya no hay manera de seguir el eslabón profético hasta ahí llega la película ya no se puede continuar la posición del ángel un pie sobre el mar y el otro sobre la tierra significa la extensión de la proclamación del mensaje a todo el mundo cruzará los anchos océanos y será proclamado en otros países en todo el mundo como lo vimos en la historia de Filadelfia la comprensión de la verdad la alegre recepción del mensaje están representados por el acto de devorar el librito ahí está comerse el libro que significa aceptar la verdad recibir la verdad recibirla con alegría etcétera etcétera la verdad en cuanto al advenimiento de nuestro señor era es un precioso mensaje para nuestras almas un dulce mensaje para nuestras almas y la última cita nos dice la dispensación evangélica es el último periodo de gracia que será concedido a los hombres los que viven bajo esta dispensación de prueba y examen y sin embargo no son inducidos a arrepentirse y obedecer perecerán con los desleales no hay una segunda prueba no hay purgatorio por si acaso el evangelio que debe ser predicado a todas las naciones tribus lenguas y a todos los pueblos presenta la verdad en líneas claras que muestran que la obediencia es la condición para obtener la vida eterna Cristo imparte su justicia a aquellos que le permiten que quite sus pecados Cristo imparte su justicia a aquellos que le permiten que quite sus pecados no solamente perdona sino que quite sus pecados tenemos con Cristo una deuda por la gracia que nos hace completos en él amén mis queridos hermanos hermanos este ha sido el estudio del capítulo 10 espero haber sido un poquito claro vuelvo a insistir véanse la película Dilo al mundo véanse uno corto documental de la iglesia adventista estudian una vez más el estudio de la iglesia de Filadelfia y entenderemos un poquito más hay mucha historia que decir aquí pero he tratado de decirlo más significativo de la manera más sencilla para entender de una manera clara el capítulo 10 es el capítulo que nos declara o que declara la iglesia adventista como la iglesia verdadera pues aquí describe los eventos que sucedieron en esa época y como de ahí salió un remanente y como en el tiempo del fin va a volver a salir un remanente cuando se dé el decreto dominical una vez más va a haber un chasco una vez más va a suceder lo que sucedió en esa época y saldrá el verdadero remanente mis queridos hermanos una vez más en pantalla tienen toda mi información de contacto para todas las personas que me quieran agregar el whatsapp recibir los enlaces del año ibilico las audios del año ibilico preguntas, sugerencias correcciones cualquier cosita háganmelo llegar por ahí no se olviden de irse a diagramas descargas en todos los diagramas que les dejé en la descripción de este video también les dejo un enlace para paypal para los que me puedan ayudar por ese medio ahí tienen las diferentes maneras en las que me pueden colaborar no se olviden de ir a los enlaces que les dejo de la película Dilo al Mundo y también les voy a dejar otro documental más por ahí para que los vean y entiendan un poquito más todo lo que sucedió en esta época y bueno mis queridos hermanos no les canso más que Dios nos bendiga cada uno de nosotros nos ayude a seguir adelante y nos vemos el día de mañana con un nuevo video ¡Gracias!